Esta jornada organizada por el Grupo Colmeiro con el apoyo de la Diputación de Urense reunió a los principales agentes implicados en la industria forestal de Galicia con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación actual del sector y avanzar en propuestas cara al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece. Durante la misma se habló sobre la silvicultura activa, sobre el desarrollo rural y la innovación como claves de futuro del sector, la estructura de la propiedad forestal o las tendencias actuales de la industria forestal. La jornada fue clausurada por el director de la Agencia Galega de Industria Forestal, José Ignacio Lema.